Hora Nuna, viernes de la tercera semana del tiempo de cuaresma, semana tres del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Dios mío, que sabe juzgar, ha escuchado complacido. Padre del octavo día, glorioso siendo propicio, perdónanos, purifícanos, por el honor de tu Hijo. Amén. Acreditémonos ante Dios por nuestra constancia en las tribulaciones, por nuestra sed de ser justos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche, y no me haces caso. Dios mío, aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí. Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que él lo ponga a salvo. Que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre. Me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos. Desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca. Y nadie me socorre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Me acorrala un tropel de novillos. Me cercan toros de bazán. Abren contra mí las fauces. Leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada. Tengo los huesos descoyuntados. Mi corazón como cera se derrite entre mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja. La lengua se me peca el paladar. Me aprietas contra el polvo de la muerte. Me acorrala una juría de mastines. Me cerca una bandada de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes. Se reparten mi ropa. Echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía. Ven corriendo a ayudarme. Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre, de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel, porque no has sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acreditémonos ante Dios por nuestra constancia en las tribulaciones. Por nuestra sed de ser justos. La religión pura y sin mancha ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto. En visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción. Y en conservarse limpio de toda mancha en este mundo. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Un corazón quebrantado y humillado, Tú no lo desprecias. Oremos, infunde Señor, Tu gracia en nuestros corazones, para que sepamos refrenar nuestros excesos mundanos y seguir fielmente las inspiraciones que nos vienen de Ti. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.